chicos como estan? bienvenidos a un nuevo video, oigan me traen un zte blay l8 para desbloqueo de cuenta comenzamos para este procedimiento vamos a necesitar una sim card que tenga contactos se la van a introducir al dispositivo y ya que lo tengamos en la pantalla de inicio donde escoges el idioma vamos a darle a llamadas de emergencia, después en información le vamos a dar dos toques después le vamos a dar a lapicito, agregar contactos nos va a aparecer esta pantalla, si a ustedes no les aparece nada hay que esperar unos 2-3 minutos a que se carguen los contactos y te van a aparecer, escoges uno después escoges el mismo contacto y le vas a dar al icono de mensaje después le damos al símbolo de más y buscamos el icono de ubicación aquí lo tenemos, si tienes desactivado los permisos vamos a tener que activar los permisos de la ubicación le damos a permisos y a mero abajo dice ubicación activamos esa opción y nos regresamos de nuevo el mensaje aquí, ahora si le damos en ubicación ustedes pueden escoger la ubicación que quieran simplemente la mandan como si fuera un mensaje después ya que la manden van a presionar ahí en la ubicación esperan a que se cargue y le dan un toque a la ubicación los va a mandar a mapas go ahí esperan a que se cargue, le dan a las tres rayitas en la parte de arriba después buscan uno que se llama my maps este de aquí y al hacer eso nos va a abrir chrome le damos hasta ahí, le damos a las tres rayitas y le damos a abrir en chrome para que te desbloquee la barra de búsqueda ahí vamos a buscar administrador de cuentas de google 6.0.1 aquí la tenemos ya, le damos a la segunda después escogemos la segunda que nos aparezca nos deslizamos, le damos a la segunda esperamos a que se cargue la página y buscamos el botón que diga descargar aquí la tenemos, le damos ahí esperamos a que empiece la descarga le damos aquí continuar confirmar, permitir, aceptar y abrir le damos aquí en configuración, activamos esta opción nos regresamos y le damos instalar esperamos a que se instale después nos regresamos de nuevo a la barra de búsqueda vamos a ponerle quick vamos a buscar una aplicación que se llama quickswordmaker esta de aquí seleccionamos aquí la primera que nos aparezca le damos al botón que dice última versión después le damos al botón que dice descargar esperamos a que empiece la descarga le damos aquí a aceptar y después en abrir después le damos a instalar esperamos a que termine y ahora sí le damos en abrir aquí esperamos a que se carguen todas las aplicaciones y vamos a escoger administrador de cuentas de google después dentro de ahí vamos a buscar ingrese, correo y contraseña escogemos la segunda después apruebe después le damos a los tres puntitos y le damos acceso al navegador aquí vamos a introducir una cuenta que tengamos activa que esté funcional ya que hayamos iniciado sesión que hayamos accedido a la cuenta nos va a regresar de nuevo a la aplicación aquí vamos a reiniciar el dispositivo esperamos a que el dispositivo inicie ya que encienda seguimos con la configuración inicial del dispositivo después va a llegar un momento en donde nos va a decir que tenemos una cuenta agregada la que hace un momento pusimos y seguimos con la configuración inicial y ya el dispositivo no nos va a pedir cuenta ya está desbloqueado ya lo único que les recomiendo siempre es que restauren el dispositivo desde el menú ajustes para que se borre cualquier aplicación que estuvimos utilizando para desbloquear el teléfono y bueno pues espero que les haya servido nos estamos viendo en un próximo video no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego